La fiebre del oro y este muchacho se ha puesto las pilas a buscar el precioso metal. ¿Será que logra encontrarlo o qué será el objetivo que tiene? Dicen que empezó a investigar la historia y se metió a unas montañas de este lugar para ver si encontraba algo muy preciado. Según me han contado, lo que se queda en la mano es lo más pesado. El oro. Esto fue lo que inspiró a muchas personas venir hasta este lugar. Y este río fue uno de los más explorados. Un momento donde se llegó a decir que era la gran fiebre de hace un siglo. La fiebre del oro. En los años 90, algunos le llamaron a este lugar el Machu Picchu de Centroamérica. Tengo aproximadamente siete años de cuidar este lugar, el cual forma parte de mi vida. Aquí se forma la historia de un pueblo que por tradición ha sido minero toda su vida, Avangares. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Todo bien? Hola, Heiner. Bienvenido. ¿Pura vía? Oiga, esto es fascinante este lugar. Sí, esta era la planta de proceso donde se procesaba el mineral a través de un sistema de gravedad. Se reporta que había una extracción de media tonelada de oro al mes. Mucho salió para Estados Unidos, para Europa, pero una buena parte de esas se utilizó para fortalecer actividades económicas que empezaban a desarrollarse en el país. Don Víctor, ¿y esta maquinaria? Esto inicia desde 1884, que es cuando Juan Alvarado Acosta, la primera persona en descubrir oro acá. Luego ya en 1901, que pasa a ser la Avangares Golfil, la cual Minor Cooper Kit es el mayor desarrollador de la actividad minera. Y se utilizaba todo este equipo para lo que era el proceso del mineral como tal. Sí, había mucha política, por llamarlo así, involucrado dentro de esto. El ejemplo está en las dos locomotoras de vapor que tenemos acá, la María Cristina y la Tulita, que eran hijas de un expresidente. María Cristina y Tulia, hijas de un expresidente del país. Una era la esposa de Minor Cooper Kit y la otra era la esposa de Adiudato Crespi, el socio de Minor Kit. ¿Y quién era el presidente? Era José María Castro Madrid. Esto era lo que se le llama un polvorín, la Casa de la Polvora. Era la bodega donde se guardaba la dinamita. Mi nombre es Rigoberto Bahía. Nací y crecí aquí en Cantón de Avangares. Salí de la escuela y lo primero que tuve contacto fue con una mina de oro. Mi familia y muchas familias más dependemos de esta actividad. Rico, aquí vamos a ingresar a este túnel aproximadamente a cuánto de profundidad. A unos 800 metros de profundidad estamos aquí. ¿800 metros? A 800 metros vamos a entrar, sí. Esta es la entrada principal, es un túnel artesanal. Amigos, quiero describirles más o menos cómo es estar aquí. Se siente vapor, humedad. Es un poco más caliente que estar afuera. Rigo, es impresionante. Aquí hay gran cantidad de barro, agua. En otras palabras, hay que soportar de todo un poco con tal de conseguir el ansiado de oro. Bueno, un minero es un hombre de trabajo. Un minero es una persona que tiene condiciones diferentes al agricultor, al industrial. o el oficinista. El trabajo de la mina es duro. Esto es una beta, que es la concentración de cuarzos con oro encapsulados que forman la materia prima que se ocupa en una mina. Entonces, esta es la beta principal de esta mina. Y aquí, en este, esto es lo que se destaca a diario para sacar todo esto que va a casa. Digamos, esta es la beta. La beta principal de la mina es duro. Gracias por ver el video.